All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartiré el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh wo... No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh wo... Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? ¿Vocé vacilou primero? ¿Nosso caso acabó? No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿Y aquí? ¿Y aquí? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu, nao, se, falar Muito bem, portugues Mais, quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Taez Solo… Maluma, baby Te espero, mi amor, no hay ni Un pedacito Maluma, baby Amén.